¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Más Ciencia, donde les tratamos de tener los mayores adelantos tecnológicos, las novedades en distintas ciencias y también todo lo que nos pueda interesar que esté pasando en Chile y en el mundo. Así que vamos a partir por un descubrimiento que se hizo un hallazgo que cambia varias concepciones que teníamos sobre Marte. Y para hablar sobre eso, estamos ya en el estudio con José Utreras, que nos acompaña, astrónomo de Cata. ¿Cómo estás, José? Hola, muy bien, Catalina. Oye, va a aparecer acá, entre medio de nosotros dos, y yo creo que nos va a tapar porque era bien grande, el planeta Marte, porque lo que se determinó ahora último es que es geológicamente activo. ¿Qué significa eso? Vamos desde lo más básico. Ahí está Marte. Ahí está Marte. Sí, lo que pasa es que por mucho tiempo se ha asumido que Marte es un planeta que alguna vez fue activo geológicamente porque tiene varios volcanes que son súper grandes y lo que creíamos era que hoy estaba muerto, que estaba frío por dentro. Claro, como que fue un planeta vivo. Claro, que en algún momento tuvo erupciones volcánicas, pero que eso fue hace mucho tiempo atrás. Y en los últimos años, gracias a imágenes satelitales y también a esta sonda que está en la superficie que se llama InSight, que detecta sismos, es que ha comenzado a cambiar esta visión de Marte y recientemente apareció este artículo que muestra que habría una parte de Marte, que es esta parte que se llama Elysium Planitia, que es una llanura. Que vamos a verlo después. Que se habría elevado por actividad volcánica reciente. Claro, aquí sí podemos partir a Marte un ratito. Está tal cual, debía haber hecho el mismo tiempo. Vemos entonces, claro, este diámetro como de 4.000 kilómetros y las plumas del manto activas, que era lo que tú decías, esta zona volcánica, ¿cierto?, que demuestra actividad. Claro, entonces lo que pensamos que puede haber pasado, según este estudio, es que desde esta intersección que está entre el núcleo y el manto, que son estas dos cápitas más internas, subió una columna de este magma, una columna ascendente que luego se encuentra con la corteza, con la litosfera, y ahí al encontrarse, comienza a empujar la corteza hacia arriba. Entonces, en esta parte donde habría empujado, la superficie se elevó como un poquito más de un kilómetro. Y además, se ven anomalías en la gravedad en esa zona, que podrían indicar que existe esta subida de material. Perfecto. Y también, en esa misma región, se han detectado varios sismos que provienen de esta parte y que se creía que podían provenir de algo como esto. Entonces, ya hay como una colección de evidencia que apunta a que habría magma fluyendo en esta parte interna, por lo menos. Exacto. Y si volvemos a cerrar nuestro Marte que tenemos acá, ahí vemos la planicie que decías tú, que viene siendo como en el sector norte. ¿Está bien ubicado o no? Sí. Sí. Sí, esta parte está en el norte de Marte, que es una parte bien lisita y donde la corteza es bien delgadita y que habría permitido... O sea, que ahí habría subido mucho más este tramo que tú dices. Claro. Por lo general, toda esta parte es bien bajita en altitud, pero esta es un poquito más alta que los alrededores y se piensa que es producto de esta columna ascendente que choca y que comienza a empujar esto un poquito. Y a medida que la corteza se va relajando, por esta tensión, se van produciendo sismos que luego son detectados por la sonda que estaba muy cerca de ahí, hacia el oeste de esta planicie. Y esto que sea ya geológicamente activo, entonces que haya actividad volcánica, que hayan sismos, ¿quiere decir que en algún punto el planeta va a poder volver a albergar vida, entre comillas? La mayor esperanza, en realidad, al encontrar esto, porque estamos hablando de actividad, pero... Exacto, muy interior. Claro, bajo la superficie, en realidad. Lo que sí creemos que puede pasar es que haya hielo bajo la superficie y que la temperatura de este magma pueda mantenerlo en estado líquido bajo tierra. Entonces, encontrar una especie de acuífero, una napa subterránea, agua bajo la superficie. Pero bien abajo, bien abajo. Claro, bien abajo. Y que ahí uno podría encontrar... Bien subterránea. Bien subterránea. Y ahí uno podría encontrar bacterias o algún tipo de vida. Claro. Pero sería bajo la superficie. Exacto. Ya, en la superficie, según lo que llevamos hasta ahora averiguado, todavía sigue siendo un no. Claro, todavía no hay una sonda que haya investigado en este lugar específicamente. Podríamos enviar una ahí, pero también existen los riesgos de, si es que existe vida en la superficie, de contaminarla. Así que no es tan simple llegar y mandar ahora una sonda, ahora que existe esta evidencia de que es un buen lugar para buscar. Claro. O sea, estamos en el primer paso de determinar, ok, acá se pueden hacer cosas finalmente. Claro. Aquí hay cosas nuevas también. Porque en principio se pensaba que este lugar era más o menos aburrido. ¿En serio? Porque del otro lado donde hay volcanes súper grandes. Aquí hay uno, justo ahí al lado de esa planicia, pero en cuanto a actividad volcánica, antes nosotros pensábamos que era otro lugar el más importante. Ya. Perfecto. Y aquí, ¿eso mismo nos da pie a expandir esa misma búsqueda en el mismo sector o cómo lo hacemos? Sí, ahí está la discusión de ahora cómo se llevaría a cabo la búsqueda, tal vez para confirmar esto y para poder buscar vida. Hay algunas misiones que en el futuro lo que buscan es taladrar la superficie, unos cuantos metros. ¿Pero es suficiente eso? Tendría que ser muchos metros, ¿no? Sí. O sea, probablemente lo que podrían encontrar serían fósiles de vida pasada en los primeros metros. Ahora, claro, para encontrar si es que existe alguna fuente de agua bajo la superficie, ahí sería diferente. Pero también hay algunas maneras de usar sondas para poder analizar hasta cierta profundidad si es que puede existir agua en estos lugares. Claro. Y aparte de eso, ¿hay otras cosas que se podrían hacer con esta misma planicia? Mandar, me decías que quizás en el mismo lugar no, pero ¿algo más? Sí, esa es una buena pregunta. Leí algo por ahí, aunque creí que era un poquito optimista. Ya. Usar la energía de este lugar, porque si de verdad estamos en un lugar que es más o menos caliente, de alguna manera poder encauzar esa energía para mandar misiones humanas y que se queden en ese lugar. Ya. Pero encuentro que es un poquito apresurado comenzar a hacer esos planes. Ya, yo te preguntaba por algo más simple igual. Ah, ya. Porque sí, qué complejo, ¿no? Sí, sí, muy complejo. Muy, muy complejo. Ya, perfecto. Y bueno, planetas geológicamente activos, al final, son los que tienen actividad cierto interior, que era lo que nos decías. ¿Hay otro del que pensáramos de que ya no hay, no había oportunidad, como pensábamos de Marta hasta hace muy poquito? O sea, de los que sabemos que hay, es la Tierra, Venus y ahora Marte, que son tres de los cuatro planetas rocosos. Claro. Y serían. Hay otros lugares donde hay actividad volcánica, que podríamos llamar volcánica, pero que son lunas y que está en realidad más relacionado con actividad de agua. Que son lunas de hielo y que tienen actividad volcánica en el sentido de que pueden expulsar agua a la superficie. Ah, perfecto. Y esas son, al final, lunas. O sea, no de los planetas mismos. Claro, no son planetas, sino que son lunas de Júpiter y de Saturno, que muestran ese tipo de actividad. Claro. Pero son bastante diferentes a lo que estamos viendo acá. Sí, absolutamente. Ya, pues, José, muchas gracias por acompañarnos. De nada, un gusto. Muy emocionado por las noticias de Marte. ¿Sí? Sí. Ya, pues, entonces, cuando haya Marte, te vamos a avisar a ti. Excelente. Ya, pues, que estén bien. Gracias. Chao.